Acompaña a jóvenes de diversos países durante su excursión por dos caminos que te llevarán a la cima del icónico Cerro de la Silla. El primer grupo, compuesto de 22 aventureros, emprendió el camino de los elefantes. ¡Aquí es Dinamarca! ¡Aztecas! La llamada ruta directa fue tomada por una australiana, un francés y un mexicano, los dos extranjeros subiendo a la primera montaña de sus vidas. Laura, ¿te gustan la experiencia? Oh, me encanta la experiencia. Esto es absolutamente wild. Creo que podría morir, pero si no, intento estar positiva aquí. Ahora estamos en, estamos bien para ir. Si te vas a morir, vas a morir en el país más hermoso. ¡Ah, es verdad! Nicolás, ¿cómo estás? Estoy bien, voy a tener un poco de almacenamiento. El ascenso por la vía del teleférico es la más conocida y sencilla de subir. El sendero está muy bien delimitado y no tiene mucha pendiente. ¿Estamos listos para esto? Bueno, básicamente, estábamos higiendo, pero aparentemente ahora estamos en la ruta. Así que vamos a llegar hasta el top de ahí y no tenemos idea de cómo vamos a hacerlo. Esta amplia base de concreto es conocida como el famoso teleférico, el cual son solo restos de lo que fue. Estamos ahora en el teleférico. Como pueden ver, es una parte muy turística. Hay mucha gente. En ese camino, miren todos y dicen que ya hicieron el cerro de la silla, pero no, no es una mentira. El cerro de la silla está ahí. Esto prácticamente es un mirador, ¿no? Sí, es hermoso. Aquí solía ser un teleférico en los años 60. La ruta directa es más complicada, pero como su nombre lo dice, te llevará directamente al pico norte, el punto más alto del cerro. ¡Oh, Dios mío! Estamos trabajando nuestro camino arriba. Es hora de misión. La silla, acabamos de pasar lo que es el teleférico. Aquí hay un área de un abra o un abra cadabra, una especie como de grieta. Los beneficios de la ruta directa es que es menos concurrida, por lo que podrá disfrutar mejor de toda la vista. Aquí lo que viene siendo una vez que arrancamos lo que es la desviación del pico norte, saliendo de lo que viene siendo el camino que te lleva a la antena, está bastante señalizado. Vas a encontrar desde un machetazo, vas a encontrarte un PVC clavado, y eso viene siendo una lectura para que la gente que no conoce o que es de su primera vez pueda hacerlo. El gran grupo desciende al cañón del Cerro de la Silla, rumbo al pico norte por el Camino de los Elefantes. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Normalmente diría bien, pero, considerando que estamos en la mitad, todavía tenemos un largo camino para ir. Estamos subiendo por el camino directo, hacia el Cerro de la Silla. Aquí es un camino muy escarpado, es de los más difíciles. Hay cama de piedra de esta forma. ¿Qué piensas de este camino? Es definitivamente un método interesante. No soy muy fan de las rocas de los espacios, pero, además de eso, creo que vamos a hacerlo. Si una australiana puede, ustedes también pueden. Casi las 10 de la mañana estamos llegando, lo que viene siendo una costura de dos gajos de cerro, en este caso, lo que es el gajo de la antena y lo que es el gajo del pico norte. Lo que viene siendo la unión de esos dos gajos de cerro nos da pie a lo que es un cañón. Es una parte muy húmeda y vamos a encontrar mucho de sombra. Lo que estamos prohibiendo ahorita, les voy a decir algo y voy a tomar esto de referencia. Esta hoja se llama hiedra venenosa. Es esta, si quieres, mira el lomo que tiene de espinas. Le va a dar una muy buena comisión. Mientras el camino de los elefantes es muy húmedo, la ruta directa es muy seca, por lo que ten cuidado con los lindos pero puntiagudos cactus y no olvides tus tres litros de agua. ¡No te preocupes del mundo! ¡No te preocupes del mundo! Los accidentes pueden ocurrir, así que lo más importante es pensar ¿qué cosas debo de traer en una aventura como esta? ¡Ujule! Yo creo que de entrada traite un rosario. Debes de traer una rodillera, esa es básica, una venda al menos, lo que fue la parte de una crema para molestias de calambres o algo por el estilo, de pastillas para dolorcito de cabeza para si tendría que ser algo de naproxeno y algo de diclofenaco. El camino de los elefantes se vuelve más cansado cuando comienzas a subir el pico norte y a tus espaldas se observa el pico de las antenas. ¡La vamos a lograr! Dentro de las doce. Estamos a punto de lograrlo, ya me dice la bandera amarilla. El ver la bandera desde las dos rutas es augurio de éxito. ¿Hasta va? ¿Hasta va? Puedo ver la bandera desde aquí. ¡Maravilloso! ¡Vamos! 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 Y bien, estamos a punto de hacer cumbre. Como pueden ver, ya la antena se ve un poco más abajo. Y ahora estamos en uno de los puntos más altos de Monterrey, pico norte. Del cerro de la Silla. Un emblema de esta ciudad. Y lo hicimos. ¡Jujú! ¡Bardo! ¡Jurge! ¡Felicidades! 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 Una gran fuerza ahora. La Sierra Madre Oriental. Los dos grupos llegaron a los 1.820 metros sobre el nivel del mar. Al tener a la enorme ciudad de Monterrey descansando en el horizonte, percibes los ínfimos que somos y aún así, reconoces las grandes hazañas que podemos alcanzar. ¡Hola! ¿Cómo te sientes? Ahora eres un tijer. Me siento muy bien. Me siento que no puedo hacer nada ahora. ¿Está bien, Tomás? ¡No, bien! ¿Te gustó la experiencia? ¡Mucho, mucho! ¡Fue increíble! ¡Muy bien! Somos muy cansados, pero está bien. Al estar en la montaña te vuelves parte de esta y descubres sus múltiples cambios de humor reflejados en el estado del tiempo. Puedes ser feliz, iluminada por el sol o enfadarse y envolverte en la tormenta. Estamos tratando de ir a la montaña pero es tan viento y no puedo sentir mis dedos. Al descender te sientes como un guerrero que retorna victorioso de la batalla y tal vez te preguntes ¿cuánto tiempo toma subir el cerro de la silla? Eso depende porque la batalla es contigo mismo. Lo básico es tener voluntad y algo de condición física. No estoy bien. Mis pantallas están rompidas y ha sido como 10 horas. ¿Cuánto tiempo ha sido? Siendo perseverante lo conseguirás aunque caiga la noche como le sucedió al francés, la australiana y el mexicano.